Tenemos más cositas antes del concurso, nos vamos a ir hasta la vecina localidad de Chipiona con nuestro compañero Toni Galisteo que se encuentra muy bien acompañado. Él está con Amador Moedano porque os tengo que decir que mañana, hoy viernes, se inaugura la temporada de verano del chiringuito La Quedá, que está bajo la dirección de este chipionero de Amador Moedano. Ya lo habéis visto seguro que en Supervivientes este año dándolo todo, ¿verdad? Con su ex-mujer también Rosa Benito. Así que nos vamos a ir corriendo hasta Chipiona con Toni Galisteo. Hoy lo tenéis. Hola Rocío, como podrás ver estoy muy bien acompañado con Amador Moedano. Estamos en La Quedá, una casa muy flamenca aquí en Chipiona, en la avenida de Regla. Buenas tardes Amador. Buenas tardes a todos los oyentes de Costa Noroeste, a Rocío, que el nombre me encanta. Y, efectivamente, estamos aquí en La Quedá, en una sala flamenca que, con motivo del tercer aniversario, pues he hecho un convenio con los dueños para colaboraciones artísticas, lógicamente. Y, en fin, he tenido la gran suerte de encontrarme aquí con gente muy buenos artistas, con gente muy… Esto es como una casa del Rocío, como suele decir. Y la idea es de… sobre todo siempre la idea que está en mi mente es potenciar el turismo y que en Chipiona se hagan cosas nuevas y que tengan repercusión, ¿no? Estamos todos muy entregados, estamos todos en plena faena, como nos ves. Y espero que para toda la temporada y el resto del año seamos capaces de conseguir un público ameno, aficionado al flamenco. Y ese, principalmente, es mi cometido, ¿no? Hemos hecho unos cambios, se está haciendo un repaso general y está quedando muy bien. Estamos un poco tarde con todo, pero, bueno, va a quedar precioso y, sobre todo, lo que se va a vivir será un momento muy bonito y muy agradable. Bueno, hasta ahora la gente que se están llamando y para qué de invitados, pues, están reaccionando todos muy bien. Y, bueno, tener aquí a Antonio Canales, que está aquí fijo como guitarrista y cantando y amenizando y todo eso, y a Fali también, que es un guitarrista que igual se van turnando. Y un par de veces que he venido hay un ambiente sanísimo, muy bueno. Y, bueno, después está Nacho y el padre, que son los dueños, que tienen un talante súper educado y esto espero que funcione muy bien y que seamos capaces de conseguir atraer mucha gente y que se diviertan, ¿no? Nosotros, en Costa Norte, hemos tenido la suerte de estar aquí en varias ocasiones, aquí en La Quedad. Una de ellas fue, concretamente, y también con Antonio, en la presentación del cartel del Día Internacional de Rocio Jurado. Sí, sí. Cuando terminó el acto, pues, nos venimos para acá, para La Quedad. Aquí estuvimos escuchando cantecitos, comimos, lo pasamos bastante bien. Nuestra compañera Nina se acordará de eso porque estuvo aquí con nosotros. A Nina un beso, Nina un beso, hija. Bueno, pues, nada, pues, entonces, ¿podrías anticiparnos alguna cosita de lo que vamos a poder disfrutar este verano? Por ejemplo, a muy corto plazo, ¿qué es lo que encontramos aquí en La Quedad? A muy corto plazo pretendemos dar un cambio, sobre todo, en aportar variedades de artistas, ¿no? Hay unas obras o reformas que se están queriendo hacer, pequeñas, pero lo suficiente para que tenga otros ambientes, otros climas. Ahí fuera hay un patio que en su momento queremos iluminarlo bien y decorarlo bonito, hacerlo muy de jardín casero, con, de pronto, incluso, hacer una barbacoa o hacer una... ¿sabes lo que te quiero decir? Hacerlo muy ameno, muy familiar. Y, bueno, hemos incluido un rincón especial de recuerdos de Rocio Jurado, que es una aportación gracias a la asociación RJ, la más grande, donde está mi primo Manolo Jurado como presidente. Y está encantado y, bueno, pensamos ir añadiendo cosas y, sobre todo, para que el turismo se divierta y para que la gente vea una cosa bonita donde se está a gusto, como te he dicho antes. Como te digo, hay gente que están confirmando y que van a venir y hay gente que de pronto no se... hay gente que no se las esperan. Pero tampoco quiero dar muchos nombres porque este tipo de cosas luego... Si digo un nombre y por cualquier cosa... Los fines de semana que son muy complicados y no vienen, pues no quiero quedar mal. El que venga se va a sentir súper a gusto. Yo haré de maestro de ceremonia y de Cicerón. Y esperamos eso, que esté todo el mundo muy contento. O sea, que hay que venir a la que da. Y mañana inoculamos a las 9 de la noche. Mañana haremos una invitación, o sea, será por invitación, pero luego ya habrá que da para rato, para rato, sí. Y sobre todo que quede muy claro que el espíritu es la creatividad, el arte y atraer gente que de pronto un rincón donde hay gente que desconocen y hay tanta gente que tienen afición al flamenco y al mundo este, pues que se vayan con una sonrisa y satisfechos. Y bueno, esa es nuestra función, eso es lo que yo pretendo y ellos los dueños han confiado en mí, en esa historia. A mí me encanta, me encanta porque, bueno, es mi mundo y pretendo hacerlo lo mejor posible con todo respeto que Dios me ha dado a conocer. Por supuesto que sí, que quién mejor que tú para orientarlos un poco en este mundo del arte como tú, que llevas tantísimos años y además es un tema y un mundo que te apasiona. Pues entonces, concretando, tenemos el viernes la inauguración, que digamos que es a título privado para amistades y oficialmente al público tenemos la apertura de la que da el próximo sábado. Este sábado, vamos, mañana, para ser más exactos. Aquí os esperamos, que os vais a divertir todos mucho y de verdad que ya la casa te crea un clima y un espíritu que merece la pena muchísimo. Tenemos, como he dicho, a Antonio Candela y a Fali que son expertos en crear ese ambiente y popularidad de lo que son sevillanas, rumba, todo eso. Y mañana será un día más especial y pretendo que cada fin de semana pues innovar con, aunque ellos van a estar siempre ahí como base, traer más artistas y más cosas y movimiento y crear esa expectativa, ¿no? Entonces, os va a gustar a todos. Espero que el verano, de verdad, vengáis mucho, que Chipionas está muy bien, el clima es muy agradable y después de un bañito en la playa, a disfrutar en la que da. De acuerdo, Amado, pues muchas gracias. Y ya saben, yo cuando digo mañana, porque como esto se va a emitir mañana viernes, entonces cuando el público nos esté viendo ya es el sábado. O sea, el sábado, mañana, sábado, mañana, sábado, es cuando se inaugura el público la que da. Pues nada, pues muchísima suerte en esta nueva andadura, que tengáis un muy feliz verano y por supuesto que sí que estaremos muy pendientes de todo lo que suceda aquí en la que da. Tú sabes que tienes aquí tu casa, Rocío y Nina también y entonces espero veros por aquí cada vez que queráis. Y bueno, lo dicho, iréis viendo, evolucionando un poco más las cosas lentamente y para seguir sumando en lo que es el ambiente, ¿no? Y digno de venir para que veáis el rincón de Rocío Jurado, que siempre seré yo un poco el que dé las explicaciones especiales ahí a la gente, a los invitados y todo eso, ¿no? Entonces, nada, un saludo a todos los oyentes de Televisión Noreste y nada más. De acuerdo, Amado. Pues muchas gracias, lo hemos cogido así medio, medio, bueno, medio no, lo hemos cogido metido en faena, no medio, lo hemos cogido metido en faena. Bueno, pues nada, Rocío, un beso y nos vemos el próximo martes que estaréis ahí contigo. Un beso. Muchas gracias, Toni, un beso a ti también. Te vemos el martes aquí con más noticias de Chipiona. Nosotros seguimos, estamos en directo aquí en el Real Club Náutico en Sanlúcar de Barrameda y seguimos con más entrevistas. Gracias. 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 Gracias.